Princess Party Magazine Reno presenta la Expo Quinceñera 2017. La expo más grande del norte de Nevada se llevará a cabo este domingo 22 de enero en el Casino Atlantis. Ven a disfrutar con toda la familia. Tendremos pasarelas con lo más nuevo en vestidos de quinceñeras, concursos y música en vivo. También habrá rifas. Recuerda pasar por la Mesa de Univisión para su oportunidad de participar. Para más información, llama al 775-772-0707. Princess Party Expo 2017. No falte.